Si te ofrecen un trabajo de 80 euros la hora, pero es limpiando un cementerio por la noche tú sola. ¡Hey señores! Ya llegué, trabajaré horas extras esta noche. ¡Carlos! ¿Cómo estás? Cansado de ti. ¡Obvio que está cansado! Llevo 89 años muerto. Te asustaré mientras duermes. Oh no, no, ya hemos hablado de esto. Yo llego, limpio sus tumbas y le echo agua a las flores que les vienen a dejar. Menos a ti, Juan, nunca le traen flores. ¡Te odio! Y vigilo las cámaras mientras juego Lola en mi oficina. Le diremos a tu jefe que solo juegas toda la noche. Ey, 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 le dicen algo a mi jefe y les voy a traer un cura que se deshaga de todas sus almas en pena, ¿eh? Cuidadito. Sobre todo a ti, Luis, que por eso estás aquí, por andar de sapo en el barrio. ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé todo, Luis, todo.